Nos están reportando el día de hoy desde San Miguel de Allende algo que sucedió este fin de semana, el caso de un músico, lo conocen como Draco, estoy leyendo la información que publica el portal en Facebook News San Miguel y lo entrevistó este medio ayer en la plaza cívica de San Miguel de Allende por no traer el cubrebocas, llegaron seis elementos policíacos para llevárselo detenido pero lo golpearon. A ver, vamos a, vamos a ver y escuchar. Auxilio, 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 auxilio. Hola, soy Draco, este, muchas personas me conocen, me dedico a la música. Estoy aquí porque me quiero dar una explicación a toda la situación en la que pasó porque fue una situación en la cual se salió de control en realidad simplemente por el uso de cubrebocas. Quiero recalcar que las oficiales eran cadetes de policía, ni siquiera eran oficiales ya con el título, ¿no? Lo único que pasó fue que me pidieron que usara el cubrebocas. Yo simplemente les dije que no gracias, quizá a lo mejor ellas escucharon que no me lo quería poner. Ellas estaban dando unos cubrebocas blancos y yo tenía mi cubrebocas que de hecho aquí está, es el mismo. No me lo había puesto porque lo traían en la cangurera, pero ahí yo lo tenía. La versión de la seguridad pública es que yo ejercí fuerza contra las oficiales, lo cual en ningún video, en ningún punto de vista de los videos en los cuales fueron grabados, se ve que yo haya empujado. No, porque yo en realidad estoy evitando, evitando a las oficiales que las mismas cadetes son las que me obstruyen el paso cuando yo les digo ya tengo el cubrebocas, ya necesito irme a trabajar. Entonces, de ahí se salió de control porque ellas llamaron a otros oficiales que inmediatamente ni siquiera me preguntaron, ni siquiera me avisaron. Me pusieron las esposas aquí, literalmente se ve que me pusieron las esposas, o sea, no me preguntaron. Gracias por seguir en Claro Directo MX. Bueno, ya escuchamos y vimos parte de lo que ha publicado este portal, este sitio en Facebook, San Miguel News, y que registraron el momento en el que este hombre es detenido y evidentemente lo que están tratando, lo que la gente está protestando en San Miguel de Allende, es que hay evidentemente un doble rasero por parte de la autoridad, en este caso la policiaca por un lado, pues a gente que evidentemente no está cumpliendo con las disposiciones que se tienen de carácter sanitario, que tiene que ser parejo para todos y en este caso pues a este músico. Miren, es algo que por desgracia se repite o se ha venido dando casi ciudad por ciudad en el país, ¿no? O sea, en algunos lugares hay tal descuido, tal postura de los gobiernos que prefieren no meterse en problema. Hay tales casos en los que el gobierno son el problema. Y casos como el que vimos, por ejemplo, aquí hace un mes en la Ciudad de México, ¿no? Que comenzó una campaña muy fuerte de apretar a los comerciantes de comida en la Ciudad de México, que terminó el último caso fue esta mujer, esta vendedora mushe, conocida como Lady Tacos, y bueno, pues eso frenó de alguna manera las acciones que estaba tomando el gobierno de la Ciudad de México. Este sucedió también a una confrontación que hubo en Tlajiaco con comerciantes en la zona. En fin, o sea, hay evidentemente de parte de la autoridad pues una intención de normar, de regular, pero a los que tienen a la mano, ¿no? En fin, ya le digo una especie de doble rasero. Bueno, gracias a la gente de San Miguel de Allende que nos ha puesto en alerta sobre este tema. Entiendo que a mucha gente les ha indignado y lo hemos por ello compartido, reproducido también. ¡Gracias!